Tu amor es único Que mi vida necesita Que mi vida es la verdad Que el deseo convertirá en realidad Porque quiera mi vida en la eternidad Que compartir mi vida hasta el final Tu amor es único Que cuando recorre mi piel se hace mágico Que cuando me acaricia el alma es tan romántico Tu amor es único Que aunque no estés te puedo respirar Tu amor es único Que cuando un beso me transporta hasta el cósmico Aunque me siento en las estrellas es fantástico Tu amor es único Que vivo en un eterno social Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Que el deseo convertirá en realidad Que el deseo convertirá en realidad Que el deseo convertirá en realidad Que con un beso me transporta hasta el cósmico Porque me siento en las estrellas es fantástico Tu amor es único Tu amor es único Que vivo en un eterno social Tu amor es único 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 Un aplauso para los huinones que estuvieron en este escenario, fuerte, fuerte el aplauso. Un honor compartir escenario con ellos. Un honor que sean partidita de música. Esta canción estamos seguros que se la saben, queremos que la canten fuerte, fuerte con nosotros. Y esa noche te vas, te vas con el... ¡Uy! ¡Voy! 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 Me digo cosas sin pensar y sin saber Te lastiman y te llevan a ofender Ay, mi Dios, hay mil veces que me siento como ayer No sé si tú lo puedas comprender Yo lo lamento, hoy lo dije sin querer Yo te prometo que te voy a dar de ir Cuenta, 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 que se escuche, dice Quiero que olvides todo lo que sin pensar de mi ayer Y te prometo que no vuelvas a su ser Yo te prometo que te voy a dar de ir ¡Gracias! ¡Gracias!